El director del Centro de Estudios ha recortado bastante mi introducción porque quería dar las gracias a las personas y, visto que me sabe mal de repetir las cosas, paso de esto. Esta investigación que presentaremos es una colaboración entre el Centro de Estudios Jurídicos y formación especializada, la Dirección General de Execución de Mesuras a la Comunidad y Justicia Jovenil del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña y Justa Mesura de Investigación y Consultoría de Investigación Aplicada. La más corta es más difícil. Roger, mi compañero que está aquí al lado, presentará el marc teórico del estudio de finalidades y objetivos, pasaré muy brevemente por métodos y después yo presentaré los resultados y acabaré con las conclusiones. Y después se presentará la segunda investigación. Hola, bona tarda a tothom. Bé, jo em vull donar només algunes dades sobre què ha sigut el marc teòric d'aquesta recerca. Per contextualitzar una miqueta la Unió Europea en els plans que fa de com se suposa que han de ser les polítiques públiques i en aquest cas en polítiques de trànsit, va detectar el 2001 que hi havia hagut al voltant d'uns 60, dintre 60 i 70 mil morts a les carreteres de tota la Unió Europea. Aleshores, es va plantejar l'objectiu que amb l'horitzó de l'any 2010, com deia, reduir fins a la meitat els morts en accidents de trànsit. Això es va complir, de fet, en part, i jo crec que el que és interessant a destacar és que Catalunya i Espanya són, bueno, Espanya és el país, un dels vuit països que va assolir aquest objectiu, i a Catalunya les dades es mouen més o menys en la mateixa situació. Si veieu en el gràfic que els hi presentem en equip, la línia que queda més amunt seria l'objectiu plantejat en els diferents plans de seguretat diària. I la línia que queda sistemàticament per sota és el nombre de morts ocorreguts durant aquell any. Suposo que tots convindran que sempre són dades bastant grans, però que és bastant positiu que sempre s'hagi mantingut aquesta dada bastant per sota. Tot això donaré dues pinzellades només d'algunes qüestions que s'han tingut en compte. En la investigació, tant nacional com internacional, al voltant dels delictes contra la seguretat viària, com segurament ja molts de vostès ja intuïen, els problemes amb la dependència de l'alcohol són una de les primeres causes associades als accidents de trànsit, però també a la delinqüència al volant. Altres aspectes una miqueta menys potser coneguts o menys evidents és que també altres aspectes com la depressió són aspectes que tenen bastant a veure, potser no tant en aquest cas amb el fet de tenir conductes delictives en el volant, però sí amb la reincidència posterior. Altres investigacions també destaquen els comportaments agressius o les actituds antisocials que puguin tenir els conductors. És una miqueta si em permeten allò de fer determinades gesticulacions quan un va al volant i li fan alguna cosa determinada que o no s'espera o no li agrada que li facin. Els objectius que ens vam plantejar en aquesta recerca, i en presento únicament tres perquè la recerca és més àmplia, eren fonamentalment d'una banda explorar en quina mesura l'estat psicològic era un factor de risc en l'estil de conducció. El segon objectiu és avaluar l'efectivitat dels programes en funció d'aquests factors de risc teòrics que hem comentat i en aquest sentit vull dir com el programa de trànsit modifica unes determinades característiques de les persones. I en tercer i últim lloc determinar la relació entre els aspectes psicològics i l'estil de conducció. Com ho hem fet? Doncs com ha comentat el director del centre, a partir d'un disseny prospectiu, quasi experimental, fonamentalment el que hem fet és un disseny en tres fases. Els hem preguntat abans, molt al començament del curs, concretament a la segona sessió, després també al final del curs, i finalment en una part més petita, els hem preguntat també sobre la seva reincidència a partir de bàsicament qüestionaris, del que us coneix com a qüestionaris autoinformats. Fonamentalment, les dues fonts d'informació que tenim d'aquest estudi són, per una banda, la informació que ens proporcionen les persones, ja sí en els diferents moments en què han estat preguntades, però també comptem amb la informació de les bases de dades del Departament de Justícia, que també proporcionen un cert... permeten perfilar una miqueta més les qüestions. Passaré molt breument, per donar ja la paraula al meu companyet, sobre els qüestionaris que hem utilitzat. Bàsicament es tracta d'uns qüestionaris d'ansietat, de pressió, de problemàtica a nivell general, i de problemes amb el consum d'alcohol. En quant a seguretat viària, en aquest sí que em hi aturaré una miqueta més, hem passat a l'EMG, es tracta d'un qüestionari que es fa servir a Holanda, precisament per avaluar programes formatius que es fan amb infractors de trànsit. A Holanda, de fet, aquest model, aquest qüestionari, es fa servir de forma sistemàtica en totes i cada una de les programes formatius que es porten a terme amb infractors de trànsit, amb tots. Perquè tinguin una lleugera idea, en l'informe estan més atallats, però perquè tinguin una lleugera idea de quin és el contingut d'aquest qüestionari, doncs és un qüestionari que té un recurs visual bastant important i que contempla totes aquestes àrees que podem veure en equip. I sense més, li passaré la meva paraula a l'Ec, que comentarà els resultats. Gràcies. La muestra era, sobretot, formada per homes, 93.4%, amb una edad mitjana de 37. Aquí podem veure la distribució i com no es pot veure, espero, la part més grande era a partir de 30 anys fins 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 60. Jóvenes, en realitat, hi havia molt pocs. Espanyols, eren tres quarts de la muestra eren espanyols, entón un 25% eren extranjeros, inmigrantes. Cargas familiars, més o menys la mitat de la muestra tenia cargas familiars, i a l'altura estava 35%. Estes són datos de 2009. En 2009, la disocupació a nivell nacional era 15%, entón, més o menys, la muestra és el doble. I ara, probablement, és un poc més alt. Han fet una pròba de alcoholemia, 73% la han fet la pròba, 26% la van negar, i d'alguns faltan datos. I, bàsicament, de tots, el valor de alcoholemia era bastant por arriba el límite legal. Límite legal és la línia naranja. Hemos medit també algunes característiques de la psicopatologia, depresió, ansiedad, problemes de alcohol. Sempre és autoinforme i al final volvim a aquest tema. En l'inici de la formació hi havia un casi 5% moderat o altos problemes de ansiedad. La depresió moderada o grave, un 10%. I podem veure que al final de la formació hi havia un poc més que 5% con aquest problema. Problemes de alcohol, un poc més de 40%. Definitament en bebedor de riesgo, 29% i dependents de l'alcohol, és més greu, caixi 13%. I al final aquest percentatge hi ha de manera important més baixa. També sobre aquest detall vull donar més informació més tard. En el recordatòria, aquesta investigació la presentàvem en 2010, ja, en el mateix lloc, el Centre d'Estudies Jurídiques. En alguns aspectos hi ha vist un canvi entre el principi i el final de la formació. Estes aspectos hi ha de conductació temerària, comportament en situació de peligro i també la conducció arriscada. A més, hi havia un canvi en la percepció d'alcohol i de conducció. Això significa que en què medida els participants veien permitido de beber i després conducir. En consideració en altres conductors, importància i confiança en infracions futures no hi havia canvi. No hi ha d'acordat. Vamos a la reincidencia. Entonces, hem esperat dos anys i tres, quatre meses i hem obtenut els drets de reincidencia. Els drets de reincidencia obtenimos per diverses suèntes. Este és un repasament pel disseni de l'investigació, un petit recordatòria. Entonces, hem recogit l'informació amb cuestionaris al principi de la formació, després s'ha ejecutat o realitzat els programes formatius i després, al final, otra vegada amb els mateixos cuestionaris però en altra ordó, s'ha passat les mateixes preguntes per a obtenir el post. La diferència entre el pre i el post és un canvi en alguns casos. Després, hem esperat 2.3 anys i hem buscat la reincidencia. Hi ha diverses fons de reincidencia. Reincidencia de ejecució, que significa que els participants han tindut una nova medida en ejecució, o en centres penitenciaris, o en medidas alternativas. Oh, perdó. La segona medida de reincidencia es la reincidencia judicial de un sistema informático de los Cuscados. Todos tenien una nueva causa abierta. Y la última es autoinformada. Es una submestra de 54 participantes que en el periodo relevante han conducido y que podrían colaborar con este autoinforme. Este hemos hecho por teléfono. los prevalencias o proporciones de reincidencia son reincidencia en ejecució, entonces una nueva medida judicial, 2,6%. Una nueva causa abierta, la reincidencia judicial, 8,2%. Autoinforme es un poco más alto. Hemos dividido en infracciones graves, que sería un delito básicamente, 31%, y todo tipo de infracciones que es también perder puntos en el periodo o haber sido parado por haber cometido una infracción es 59%. es importante tener en cuenta que este tipo de reincidencia del autoinforme en el ámbito específico de la seguridad vial castellana no se puede comparar tal cual con otros datos de otras investigaciones de otros delitos también. Por ejemplo, las investigaciones del centro de estudios realizadas por Amenal Capdevila miran la reincidencia general de centros penitenciarios con totalmente otra medida, otra manera de medir, pero también otro tipo de delitos. Se puede comparar, pero se tiene que entonces comparar los mismos tipos de delitos con el mismo método, en este caso autoinforme. Aquí vemos para esta investigación la comparación de las diferentes prevalencias de reincidencia. Que el autoinforme es mucho más alto es normal. Esto se encuentra por todo lado porque no tiene un filtro. El autoinforme a veces se critica pero en realidad es una medida para recoger información que se usa en muchos países y también en muchos investigaciones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar a la relación entre la información recogida a través de los cuestionarios y otras fuentes y la posterior reincidencia. Voy a intentar no crear demasiada confusión porque tenemos muchos tipos de reincidencia y también muchos momentos de medición. Entonces, en principio hay el inicio del programa formativo que tiene un color azulito. Después, tenemos al final de las programas formativas que están en naranja. Y si hablo del cambio en todo, diferencia entre el principio y el final, lo está señalado en rojo. y estas son las relaciones con los diferentes tipos de reincidencia. me levanto y apago y apago. ¿Son esto? Ya. Vale. Estos no son champignones, estas son flechas para facilitar un poco la comprensión de la estatística. Esta es reincidencia, en este caso judicial y todo tipo de infracciones que sube. Y aquí al lado hay otra flecha que quiere decir hay la palabra feina. En este caso significa personas que tenían trabajo tenían más reincidencia judicial y también en todo tipo de infracciones. Aquí lo mismo para personas que tenían personas al-cárec. También estas personas en comparación con las personas que no tenían nadie al-cárec que quiere decir que no tenían hijos o padres reincidían más pero solo en el tema de reincidencia judicial. Este resultado parece un poco contraintuitivo pero quizás se puede entender que estas personas tienen más movilidad menos tiempo para moverse entonces tienen más prisa y esto puede ser que están en una posición de más alto riesgo para cometer infracciones. Aquí vamos a complicar un poco la cosa. Hablamos de la medición al principio de los programas formativos de las flechas suben todas las infracciones y reincidencia en infracciones graves los dos autoinforman. Y aquí vemos que las personas que en el principio de la formación tenían problemas de alcohol tenían una más alta posibilidad probabilidad de cometer todo tipo de infracciones. y también las personas con una sintomatología más grave básicamente tenían más problemas en el principio de la formación tenían más alta posibilidad de cometer las infracciones graves. En general otra vez aspectos psicológicos pero al final del programa formativo problemas de depresión al final de las formas formativas se correspondía con más alta probabilidad en todo tipo de infracciones y también en las infracciones graves. Y la diferencia aquí una mejora en los problemas de alcohol entonces esta es la diferencia entre el principio y el final hemos visto que había un porcentaje mucho menor de problemas de alcohol esto se relaciona entonces una mejora de problemas de alcohol se relaciona con una más alta posibilidad de cometer todo tipo de infracciones. ¿Cómo se explica esto? ¿Sí? Las personas que mejoraban o manifestaron a través del autoinforme que mejoraron en problemas de alcohol eran 23% ¿Sí? Y todas estas personas después de dos años nos han informado que también reincidieron entonces en este caso una mejora se corresponde con una más alta reincidencia. Aquí vamos al estado psicológico pero en relación con la frecuencia de la se ha acabado la batería en relación a la frecuencia de la reincidencia autoinformada. Entonces personas con más grave simptomatología con más alta grave simptomatología tiene una más alta frecuencia en todo tipo de delitos de infracciones perdón y al mismo por más graves problemas de depresión también cometieron una más alta frecuencia en infracciones graves autoinformadas. Problemas de alcohol se relacionaban con una más alta versatilidad de todo tipo de delitos de infracciones. Versatilidad quiere decir cometer diferentes tipos de infracciones. Entonces en este caso es velocidad conducir bajo influencia de alcohol y unos cuantos más. Vamos al estilo de conducción y la reincidencia al principio de los programas formativos. A un lado vemos la reincidencia judicial personas que tenían una mejor una peor percepción de alcohol y conducir y conducir tenían una más alta reincidencia judicial más alta probabilidad. Al otro lado también tenían una más alta probabilidad de cometer infracciones graves autoinformadas. Y al mismo con personas con una peor percepción de peligro en situaciones de tráfico manifestaron después que tenían sobre todo más todo tipo de infracciones pero también en infracciones graves. Y al comportamiento en situaciones de peligro también se relacionaba con una más alta probabilidad en infracciones graves. Al final de los programas formativos el post un menor de acuerdo con normas de circulación se relacionaba con una más alta probabilidad de reincidencia de ejecución más alta probabilidad de tener una nueva pena. Mientras al otro lado la conducción temeraria se relacionaba con una más alta probabilidad en todo tipo de infracciones percepción de peligro con los dos tipos de infracciones autoinformadas comportamiento en situaciones de peligro también y la conducción arriesgada se relacionaba con una más alta probabilidad al final de la programa formativa con una más alta probabilidad en infracciones graves. Nivel de confianza al final de los programas formativos si el participante estaba más seguro que de verdad no iba a cometer más infracciones en el tráfico de verdad se relacionaba con una menor probabilidad de cometer este tipo de infracciones. Esto es positivo. Al inicio vamos a la frecuencia de la reincidencia autoinformada y vemos que la percepción de alcohol conducía se relacionaba con una más alta probabilidad más alta frecuencia en infracciones y vemos también que la percepción de peligro y el comportamiento de situaciones de peligro se relacionaba pero muy fuerte con la alta frecuencia en cometer reincidencia en infracciones graves. La conducción arriesgada un menor grau de acorde en normas de circulación y tener infracciones en los 12 meses antes de la formación también se relacionaba con más alta frecuencia en todo tipo de infracciones. Aquí vemos la percepción de alcohol y de conducción es el cambio entre el principio y el final. Las personas que mostraron manifestaron de mejorar vemos que 80 forman 81 o 82 por ciento de los reincidentes. Y aquí es un poco lo mismo que hemos visto con la mejora con el problema de alcohol. Bueno, ya terminó. Algunas limitaciones del estudio había sido preferible de tener un grupo de control. Entonces, puedes comparar personas que han hecho la formación en seguridad diaria con personas que han hecho otro tipo de sanción y entonces puedes ver en qué medida cambia o hay diferencias. Por razones de organización y también presupuestarias no era posible llevarlo a cabo. Otro desmentaje es la baja taxa de reincidencia de las reincidencias de ejecución y judiciales. A un lado, claro, es una buena noticia, por el otro lado, hubiéramos preferido usar las datos de Cerveja y Catala de Tránsito porque posiblemente se acercan más a lo que pasa de verdad. Pero por toda una serie de razones esto no ha sido posible. Conclusiones. Hemos visto que cuatro áreas los programas formativos de verdad han establecido un cambio. un cambio entre el principio y el final de los programas formativos. Este es importante. Este es de verdad importante. Este es un cambio importante. El único problema es que estos efectos no se relacionan con una reducción de reincidencia. Este no es ninguna excepción. Este se ve también en unos cuantos investigaciones internacionales. A otro lado, hemos visto que algunos predictores de reincidencia de verdad tiene una relación muy fuerte con la reincidencia y con varios tipos de reincidencia que era la percepción del peligro y también el comportamiento en una situación de peligro. Los cuestionarios autoinforme. Este tipo de cuestionarios se usan frecuentemente en todo tipo de investigaciones y investigaciones similares. En nivel nacional, en España, pero también en nivel internacional. En la evaluación de este tipo de programas, básicamente, no tienes otra opción. pero tenemos también todos el mismo problema. El problema es, el problema principal, porque hay más, es básicamente estar relacionado con los aspectos psicológicos. Y hay una tendencia a la subpunturación. Sobre todo cuando preguntas a trastornos o a problemas relacionados con adicciones. Los psicólogos educadores y asistentes sociales que trabajan con adictos ya lo saben. Si entrevistas también tienen una fuerte tendencia de ir a la baja. En lugar de diez, son cinco o menos. Este mismo efecto hemos visto también en esta investigación. En principio, hay más participantes con problemas de alcohol y al final hay una reducción tipo muy importante que no quiere decir que el problema ya no existe. Es más bien quizás un síntimo de la negación del problema. Esto quiere decir que en el tema de cambios, el ciclo de cambios de Prochinsky y de Climente están en principio de un cambio. Más bien en la negación del problema quizás. los participantes en problemas de alcohol o otras psicopatologías van a reincidir más. Estos problemas tienen un alto riesgo de cometer este tipo de delitos contra la seguridad viaria. Y entonces también se recomienda intervenciones específicas dirigidas a estos problemas específicos. entonces una medida que vale para todos esta no existe. Un médico tampoco tiene una medicina que vale para todos los enfermos o todos los pacientes. Y aquí en seguridad viaria es lo mismo. No podemos tener una medida educativa que funcione para todos. Entonces básicamente tenemos que combinar medidas o dar diferentes tipos de medidas a diferentes tipos de personas que tienen diferentes problemas. Recomendaciones. Como hemos evaluado los programas formativos y nosotros tenemos muy claro que estos programas formativos de seguridad viaria no tienen como objetivo de tratar o de curar si quieres personas con una adicción o con otros problemas psicológicos. No podemos esperar esto pero sí que lo hemos evaluado porque creemos que es importante también ya que una gran parte de estos problemas de estas personas tiene este tipo de problemas. La recerca evidencia que estos problemas se relacionan con la reincidencia. Además, hay un amplio consenso científico no solo en Cataluña o en España pero en toda la comunidad internacional que este tipo de problemas aumentan el risco de reincidencia. Entonces, una intervención a estos tipos de problemas de adicción y problemas psicológicos a largo plazo puede claramente aumentar la seguridad diaria. La respuesta hemos evaluado una medida alternativa. En algunas partes funcionaba pero en general no reducía la posibilidad de reincidencia. Esto no quiere decir que es un programa mal hecho. No, para nada. Se pueden mejorar cosas y como hemos visto la percepción de peligro y el comportamiento en las mismas situaciones, es un predictor muy importante y quizás podríamos poner un poco más de atención en estas partes. Al otro lado, quizás tenemos que poner más atención a algunos problemas psicológicos y de adicción. En quizás intervenciones que podemos combinar con los programas de seguridad diaria. Importante es que nos damos cuenta que, sobre todo en este periodo de recortes, la respuesta penal dirigida a la rehabilitación y medidas alternativas es mucho más efectiva y muchísimo más barato económico que la respuesta punitiva. La respuesta punitiva genera normalmente más reincidencia, además, es mucho más caro. No conviene en estos periodos. Para averiguar si la intervención obtiene el efecto esperado, de verdad es importante que evaluamos. Hemos hecho una primera evaluación, de verdad, espero que no sea la última. Hay muchos países donde hacen una evaluación continua, continúan siempre evaluando para ajustar estas intervenciones. La penicilina, que es la medicina que hace muchos miráculos, tampoco se ha inventado en un o dos días. Entonces, aquí es afinar y continuar con el trabajo. Estoy convencido de que se afinar nuestras intervenciones, no que se motiva, no arruinación, menos ganar mucho dinero, sin menos alimentar y arruinación, ganar la seguridad. Gracias. Gracias.